Mi hija adora la gimnasia, pero se expone a tantas bacterias. Mi doctor me recomendó Protex Avena. Remueve suavemente las impurezas y elimina el 99.9% de las bacterias, creando una barrera protectora que continúa protegiendo por horas. Así protejo a mi futura medallista. Protex, para la buena salud de la piel.